Hola Hugo, gracias por estar con nosotros en Neomen, platícanos un poco, ¿cuál ha sido tu personaje favorito? Muchas gracias por la invitación de aquí a Neomen, pues mi personaje favorito, bueno tengo dos recientemente, que es mi personaje en Fuego Adentro, que es una película que estrenamos en el Festival de Cine de Morelia en 2000 durante, hace un par de ediciones y tuvo su estreno a nivel salas comerciales y cinetecas este año pasado y ha tenido mucha difusión, pronto va a estar en una plataforma de cine en la teoría americana que se llama Guayaba, así que la puedo ver ahí. Mi personaje se llama León y es el personaje en cine que más quiero en todo el trabajo que he hecho, porque creo que es el personaje que más me dejé ir y sin duda mi mejor trabajo actoral. ¿El personaje por el que más te conocen? Leo Cuevas, el juego de las llaves. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué tienes y qué no tienes de Leo Cuevas en el juego de las llaves? Yo tengo bastante de Leo Cuevas, pero digamos que Leo Cuevas es una versión en cafeína de Hugo Catalán, una versión así como que le echaron polvos para ordenar y pum, porque claro, yo sí soy un poco irreverente, un poco rebelde, un poco siempre inconforme con las cosas, para buscar como un bienestar mayor, o eso creo. Pero sí, Leo Cuevas es un... Tiene una curva del personaje, de ser un dibujante en un periódico medio de izquierda y de protesta, termina siendo un stripper, ¿no? Y eso fue muy divertido. Yo creo que... No soy stripper en la vida, creo que ya se me fue el tiempo para eso, pero me hubiera encantado. Creo que me hubiera encantado. Creo que es algo que no descubrí a tiempo. Pero gracias a Leo, lo estoy pudiendo vivir. ¿Lo que más te gusta de entrenar y lo que menos te gusta? Lo que más me gusta de entrenar es que yo tengo como un entendimiento diferente del entrenamiento, ¿no? Antes buscaba entrenar por el fitness, ¿no? Por verte bien y que lo sabes y que no sé qué. Es muy importante y tal, ¿no? Pero ahora y conforme va pasando el tiempo, el entrenamiento es diferente, depende de tu edad, ¿no? Y ahora en la edad en la que estoy, el entrenamiento me vuelve más fuerte. Siento cada sesión de entrenamiento fuerte. Siento los niveles hormonales hasta arriba. Me siento realmente una bestia. Entonces, eso me gusta. Me gusta esa sensación y luego me gusta tomar un baño de agua fría después de entrenar y esto de... No dejamos de ser animales. Entonces, antes teníamos un trabajo físico, me refiero a antes, hace unos mil años, teníamos un trabajo físico muy intenso y caminábamos 20 kilómetros al día y cultivábamos, íbamos por agua, leña, tal, ¿no? Este, y ahora, pues, no sé, damos un paseo por el Parque España y se acabó. Entonces, estamos muy descompensados. Necesitamos hacer o suplir todo ese trabajo físico a través del entrenamiento porque si no, empiezan problemas mentales, ¿no? De ansiedad. Ahora con la pandemia, pues, es una locura, ¿no? O sea, la gente que no estaba acostumbrada a hacer ejercicio, pues, de verdad que, o sea, la poquita actividad física que tenían, pues, se desapareció. Y entonces, pues, eso es un desfase total, ¿no? Permite que aparezcan insomnios, ansiedades, angustias, miedos, etc. Si haces ejercicio y lo equilibras, pues, bueno, estás como en paz contigo mismo. Necesitas dar de eso a tu cuerpo. ¿Lugar favorito de la Ciudad de México y de México? No conozco toda la República, desafortunadamente me encantaría, pero tengo muchos lugares que me encantan. Yo diría que Masunte es uno de mis lugares favoritos, donde he visto de los más bonitos atardeceres. También la montaña, el Lista Cihuatl, es un tatuaje de la montaña, porque mucho tiempo hice alpinismo, todavía hago arte. Los amaneceres o los atardeceres en las montañas no tienen, ustedes son así espectaculares. Y de la Ciudad de México, la Cineteca Nacional es, yo creo que mi lugar de, no, soy en paz, así, me encanta ir a la Cineteca. ¿Cuántos tatuajes tienes? Tengo siete, siete, creo que es que tengo. Tengo este, 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 y una rosa aquí. Que este me lo hicieron con una, no sé si se vea, luego lo muestro ahorita en otro. Este, me lo hicieron con la técnica de la cárcel. Que, eh, un tatuador que estuvo preso en Lecumberri, 25 años, y ahora, pues, en Lecumberri sobrevivió, ya, tatuando, y ahora es el que es Tito el Colombiano. ¿Lugar favorito para llevar a alguien a una cita? Bueno, mi primera cita con mi pareja actual, fue muy bonito, fue en Chaputupec. O sea, era un picnic en Chaputupec. Siguiente proyecto que tengas para este 2022, que te podemos ver en febrero o en lo más próximo. Los ricos también lloran, es mi incursión en las novelas de Televisa. Yo, eh, tenía mucho tiempo que no hacía televisión, y, y ahora, pues, un poquito de televisión con Televisa para este año. ¿Qué se siente incursional a Televisa? Pues, eh, fíjate que como, como yo trabajé mucho tiempo en TV Azteca, durante un tiempo, eh, largo incluso, yo, yo no, o sea, los actores de Azteca no podíamos trabajar en Televisa. O sea, era una, o sea, una cosa así, arbitraria, total, que yo no entendía por qué sucedía, pero pasaba hace unos años, o sea. Y, eh, TV Azteca desapareció, digamos, del mapa de la producción de, de, contenido, eh, ficción. Y entonces, eh, pues, me dediqué a hacer cine, series. Es mi carrera, como esta otra variante. Volver a la televisión, de repente, es como un poco volver a mis inicios como actor. Pero, claro, ya tengo otro background totalmente diferente. Entonces, lo estoy viendo completamente distinto. Lo estoy disfrutando de otra manera, entendiendo de otra manera. Está bien, me lo estoy pensando bien. Mejor piropo que te han hecho. Híjole, no me acuerdo. Háganme más. Y, para terminar, si alguien te viera en la calle, ¿cómo te gustaría que te saludara alguno de tus seguidores o seguidoras? ¿Cómo me gustaría que me saludara sin espantarme, no? Porque, de repente, luego te pasa que llega alguien y te saluda, a ver, ¿cómo estás? No sé qué, empieza a hablar contigo y tú, por dentro, estás como, lo conozco, no la conozco, sí, ¿dónde? Si llegan, hola, Hugo, ¿cómo estás? Admiro tu trabajo. Perfecto.